Real Madrid-Barcelona, partido que transmite en directo desde el Estadio Santiago Bernabéu, Televisión Española. Rechard, Ludinda Pirri, Marcial, junto a El Netzer, Altevis Verda, y gol, gol de Asensi, Cruyff, y gol, que jugada asombrosa de Cruyff, un gol extraordinario, Asensi, y como chuta cruzado batiendo a García Ramón, Juan Carlos, y gol. Un dels partits memorables de l'època va ser aquell 0-5 del Bernabéu del 17 de febrer de 1974 i que va significar una gesta històrica. Jo crec que en aquest primer partit d'aquella golejada va començar a veure una mica aquesta publicitat que ara és tan de moda. Van començar a sortir corbates del 0-5, alineacions del 0-5, fins i tot pel·lícules del 0-5. I tot això és una cosa que potser va ser el primer impacte i que va marcar una miqueta aquesta nova època d'això de publicitat que en aquella època quasi no es coneixia. Fue de lo más grande que nos ha podido pasar, pero no lo más grande, fue un resultado que le puede pasar a cualquier equipo. Lo mejor fue haber conseguido ese año la Liga. A mí me hubiera gustado conseguir con el Barça, como ha conseguido ahora 4 o 5 Ligas consecutivas. Fui. 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 Fui.